A pesar de que hace tiempo que las propiedades cuantitativas dejaron de llamarse así, les voy a explicar lo que son en general. Recordemos que las propiedades cualitativas son todas aquellas propiedades a las cuales no podemos asignarles un valor numérico y por lo tanto no necesitamos medirlas, solamente requerimos el uso de nuestros sentidos. Con base en esto podemos decir que un muro es grande o que es pequeño, que es duro o que es cuadrado o que es rectangular, pero no podemos decir cuán grande es, cuánto es lo que mide solamente usando nuestros sentidos. Para ello necesitamos un instrumento de medición. Entonces las propiedades cuantitativas son básicamente todas aquellas que necesitamos medir para poder conocer su valor. Estas propiedades se clasifican en extensivas e intensivas. Primero veamos las extensivas. Recordemos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que ésta se presenta en forma de sustancias. Bueno, ¿qué es una sustancia? Una sustancia puede estar en cualquier estado de agregación, tener cualquier forma, color, sabor, etc. Por lo tanto, una sustancia puede ser una porción de materia. Una sustancia obviamente está formada de materia. Cuando la cantidad de la materia altera la propiedad de una sustancia, se dice que es una propiedad extensiva. Ahí les va un ejemplo. Si yo tengo media cubeta con pintura, puedo decir que dos de sus propiedades cualitativas son el color, que puede ser azul por ejemplo, y que se encuentra en estado líquido. Allí están color y estado de agregación. Son dos propiedades cualitativas. Bien, si yo antes de vaciar esta pintura en la cubeta, realicé la medición de la sustancia, supe que tal vez se trataba de un volumen de 10 litros. Evidentemente, el volumen es una propiedad cuantitativa. ¿Por qué? Porque para saber su valor, tuve que medirla desde antes. O sea, yo no puedo nada más verla y decir, bueno, son 10 litros. No puedo, o sea, a lo mejor me equivoco, a lo mejor me paso. Tengo que medirla con un instrumento de medición, evidentemente. Imaginemos que a esta cubeta yo le agrego otros 10 litros de pintura de color rojo y entonces mezclamos. El estado de agregación de la pintura seguirá siendo líquido. El color cambiará, evidentemente, a un color morado. Sin embargo, el color es una propiedad cualitativa porque no hay un valor específico que podamos asignarle. Pues solamente necesitamos la vista para poder determinarlo, para poder saber que es de color azul o que es de color morado. ¿Y qué pasa con el volumen? Pues que al principio era de 10 litros, pero al agregarle más materia, es decir, más pintura, este volumen será igual a la suma de los dos volúmenes. Es decir, 10 más 10, 20 litros. Vean que al agregar más materia, el volumen aumentó. Si nosotros utilizáramos un poco de esta pintura para pintar la pared de nuestra habitación, el volumen disminuirá poco a poco. Esas son las propiedades extensivas, aquellas que dependen de la cantidad de materia con la que estemos trabajando. El volumen es una propiedad extensiva que podemos medir en un laboratorio de química utilizando diferentes instrumentos, tales como el vaso de precipitados o la probeta. Otra propiedad extensiva es la masa, la cual siempre va a aumentar. Si un material aumenta de cantidad, siempre la masa también va a aumentar. Es decir, si tenemos un kilo de tierra y le agregamos otro kilo de la misma tierra, la masa va a aumentar a dos kilos. Mientras más tierra le agregamos al recipiente que la contenga, va a aumentar la masa. Mientras más materia le agregamos, aumenta también la masa. Entonces, además de la masa y el volumen, ¿qué otra propiedad es extensiva?